Programa número uno, Mejora, es un animado de videojuegos. Parque Mejora. Me equivoqué. Esto es todo un éxito. Y los juguetes se venden como pan caliente. ¡Sí! ¡Seremos ricos, bebé! No, no, no. Así no funciona Hollywood. No obtienen dinero. ¡Yo sí! Y he hecho tanto dinero de su programa que al fin puedo construir mi ejército de juguetes y conquistar el mundo. ¡Ay, no! ¡Nuestro éxito es nuestra perdición! Así es, Hollywood. No dejaremos que te salgas con la tuya, juguetero. Intenten detenerme. O mejor aún, intenten detenerlos. ¡Es hora de triturar! Esto no será nada fácil. Los hicimos súper geniales. ¡Titanes, al ataque! ¿Por qué les dimos tantas armas? Ya, porque es súper genial. ¡Powell, no! Hicimos que sus poderes fuesen más súper que los nuestros. ¡Vas a caer, picos! ¡Debo correr rápido! ¡Muy geniales! Están acabados, titanes. Destruidos por sus tontas creaciones. ¡Ja, ja, 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 ja! Es bueno ser el jefe. ¡Alto! ¿Escucharon eso? Dijo que era el jefe. ¡Claro que lo soy! ¡Soy el gran jefe! Bueno, solo hay una cosa a la que los personajes de videojuegos no pueden resistirse. ¡Luchar contra jefes! ¿Qué están haciendo? ¡Aléjense! ¡No! 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 Parece que toda la investigación y desarrollo sí dio frutos. ¿Qué puedo decir? Sea el quinto de videojuegos. ¿Quién pensaría que crear un nuevo programa sería tan peligroso y difícil? ¡En efecto! Bien, ¿quién quiere ir a casa a ver repeticiones de comedia hasta los 90? ¡Sí!